Atención que Begoña Gómez desarrolló un certificado profesional de transformación social competitiva para facturar a empresas. Ahí tenemos la noticia. Señor Dalmau, o sea, sé que este certificado, este certificado digital, era necesario para recibir determinadas subvenciones. ¿Hasta qué punto llega la corrupción? O sea, un máster que está basado sobre la base de la prevaricación, presunta prevaricación, pero que luego daba certificados sin tener capacidad para obtener determinadas subvenciones. Esto es el colmo de los colmos. Bueno, esto es evidente lo que estamos viendo. Antes estaba diciendo cuáles eran los que por un lado eran los delitos que había cometido el cohecho, la falsedad documental, la prevaricación, tráfico de influencias, pero es que referente a este tema, también veíamos con la apropiación indebida que tenía de este software. Además, y además aquí se ve, aquí es la explicación plausible de la utilización del software y la utilización de la cátedra, de las dos cosas, del software y de la cátedra, por la cual estaba también investigada la señora Begoña Gómez, señora, repito, señora para nuestros oyentes, por apropiación indebida... Señorita, señora. Señora, del 453 de nuestro Código Penal y posiblemente de la malversación de caudales públicos por 435 de nuestro Código Penal. Pero es que, repito, a esto se une el cohecho, se une el tráfico de influencias, se une la falsedad documental y se une la prevaricación, pero es que vemos cómo consecutivamente en esta trama está apareciendo, por un lado, el hecho de la cátedra de Begoña de la apropiación del software y ahora el modo de la utilización de ambas cosas, repito, como explicación primera y última, primero, creación ilegal de la cátedra, segundo, apropiación indebida del software con la posible malversación y ahora el hecho de facturar dinero para su propio beneficio. Esa es la explicación de todo lo que nos estamos encontrando en esta pieza separada, que no es otra cosa nada más que la esposa de Mr. Uno. Sí, señor Sánchez, Mr. Uno. Podemos hablar claramente ya del matrimonio Sánchezcu. Yo lo digo Sánchezcu directamente porque son así. Y a todo esto que usted muy acertadamente apuntaba, don Fernando, tengo que decir que, además, la Complutese contestó al juez peinado y ha dicho que ha ganado 30.000 euros Begoña Gómez, no en concepto de codirectora, sino como hacen los políticos, en concepto de tutoriales, de tutorización, coordinación, todo eso ha cobrado 30.000 euros. Es que no sabe usted que enseñaba a leer la cartilla a los alumnos, porque su capacidad no sirvía para nada más. Tal cual, tal cual. Bueno, evidentemente, una persona que no pudiera ser alumna de su propia cátedra, pues, ¿qué podemos esperar?